¡Éxitos de recuerdo! ¡Buena pinti! ¡Como dice! Clave rojo, puse en mi pecho Voy buscando nuevos amores ¡Salud Silvana, salud! ¡Como! Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya, torcerá Sobre la playa suben las olas Se dejan llorando a las arenas Así somos los maniqueños Me están mal llorando Vamos a bailar señores ¡Como! Movimiento de cadera, cintura, cadera ¡Vamos Chibiri! Oye Silvano, ese pasito Ese pequecito es Chibiri Si lo cantamos una vez más Si lo cantamos una vez más Y esto dice Clave rojo, puse en mi pecho Voy buscando nuevos amores Amor, 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 amor Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya, la culpa es tuya La culpa es tuya, torcerá Como dice, como dice Sobre la playa suben las olas Dejan llorando a las arenas Así somos los maniqueños Dejamos llorando Dejan llorando a las arenas ¡Vamos Chibiri! ¡Rrrritó! Se va mi amor, se va ¡Come on! Éxitos de recuerdo Musicita para tu oído Ya se va, ya se va Para mis amigos de Churín Churín, chirín, chirín, chirín ¿Cómo dice? ¡Vaya chocolate! Para bailar y gozar Para, 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 para ¡Rico! Oye Silvano ¡Gazalo, gazalo, gazalo! Si nos vamos a huer ¡Y los amigos de San Marcos! Aquí está la familia Garay La familia Chávez ¡Así, así, así, así! ¡Muentecita, muentecita, muentecita! ¡Oye Silvano! ¡A mover la cinturita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Eso sí! ¡Oye, Freddy! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, así, 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 así! ¡Mauro! ¡Gazá, gozá, gozá, gozá! ¡Que baile Silvano! ¡Que baile Silvano! ¡Que yo te la familia Garay! ¡Como gozá! ¡La familia Chávez! ¡Mira como anda y le mira como lo gozá! ¡Y orquesta Ángeles! ¡Ángeles del Fuerzo! ¡Beila! 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 ¡Gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Con sabor! ¡Para ti, para ti! ¡Apúrate, apúrate, apúrate que se acaba! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Qué bonita! ¡ segale, 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 segale! ¡Báilalo! ¡Báilalo, becilo! ¡Báila, baila! ¡Báilalo, setecito! Vamos, 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 vamos y dale Y esto es solo para ti Así, así Con pedulgas, José de Nilo, paisanita Porque te quiero con locura, mi vida Guay, chau Ahora que estoy cerca de ti, amor mío Voy a hacer este miedo, ahora sé, con mi alma Sentimiento, sentimiento Como huequita de las lunas he venido Viéndome las cosas de su granidad Al pinto de la cámara con el tiempo Como el humo de cigarro que me la miré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, sanita, orgullosa, pretenciosa Cierto que tienes otro dueño mejor que yo Vamos, Silvano, salud Ahí te veré, ahí te veré Con el tiempo Pasar tu vida tristemente Te veré Vamos, Silvano, salud Vamos, Silvano, salud Ahí te veré, ahí te veré Con el tiempo Pasar tu vida tristemente Te veré, ahí te veré Desde muy lejos he venido, paisanita Porque te quiero con locura Viva, mía Ahora que estoy cerca de ti, amor mío Voy a quererte y adorarte Como huequita de las lunas he venido Viéndome las cosas de su granidad Al pinto de la cámara con el tiempo Como el limón o el cigarro en el aire La rima, rima en las lunas Cuando llueve hay florecer Así lo mismo, mi cariño Cuando hay opción sabes que eres La rima, rima en las lunas Cuando llueve hay florecer Así lo mismo, mi cariño Cuando hay opción sabes que eres Y ahora vamos a zambachiar como dice Pasito, pasito, suave, suavecito Vamos, vamos bailando suavecito Vamos, Silvano, como baila, como gozas La señora de Virginia Cómo se baila, cómo se baila, cómo se baila Mira cómo se baila, mira cómo se goza Mira cómo se baila, mira cómo se posila Cama, 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 cama Abridas, abridas, abridas Y siguen bailando, siguen gozando Y siguen bailando, siguen gozando Ese pasito, suavecito Ese pasito, suavecito Ese pasito, suavecito Para bailar y gozar Que siga, que siga, que siga la jalanda Que siguen los siluos Que siguen los pochongas Para bailar y gozar Río de hoyo, río caudaloso En tus corrientes Llévate mis penas No quiero llorar, no quiero sufrir Por un libreta que no me ha querido Me dicen que soy mera hierba Ten cuenta que soy mala tonta Si llorar, si llorar, si llorar, chocándate Si yo soy una mala planta Para que tú me cultivaste Sigo, Moisés Eso Qué hermosa recuerda con esas lindas melodías Y yo no más a la gente linda de Amari Salud, salud Oye, Silvano Musiquito al batir Si lo contamos una vez más Y otro dice Río de hoyo, río caudaloso En tus corrientes Llévate mis penas No quiero llorar, no quiero sufrir Por un libreta que no me ha querido Te dicen que soy mera hierba Tranquilo, mala hierba Te dicen que soy mala planta Oye, malagüero Si yo soy una mala planta Para que tú me cultivaste Para que tú me cultivaste Y ahora Eso 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 ¿Cómo dice tu amigo? Su Su Río Su 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 Porque son que me hacen un flor Tomando cerveza y yo me borraché Es mi borrachito, me enamoré de ti Borrachito, borrachón, borrachito A la medianoche voy a regresar ¿Por qué lloras, oye, Freddy? Delete de tu mamita y debo ya ayudar No llores, chiquillos, no llores por mí Muy pronto estaré a tu lado Si has sido tu dueño, pronto volveré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora es que te conozco Me muero por mí ¡Ya lo dice! ¡Familia Chávez! ¡Familia Naraí! ¡Familia Sorría! ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia Song! Sentimientos ¡Belancolía! Para la gente hermosa de Aguari, Ancash Somos la orquesta, Ángeles La gente de Carac Si lo cantamos, dice Tu bien seré que estoy enfermo En esta gente clase de Tu simbolismo es la independencia Tu bien seré que estoy enfermo En esta gente clase de Tengo una pena que me tortura Que me tortura el corazón Tú eres semblanca, yo soy castanza Y tu bien seré que estoy enfermo Tu simbolismo es la independencia Yo simbolismo es la libertad Saltando, saltando, saltando Todo el mundo saltando Sabor, sabor Sigue bailando la familia de Aguari Juntamos, juntamos, juntamos Yo que pensé que estoy enfermo Yo que pensé que estoy enfermo Yo que pensé que estoy enfermo Yo que soñé que estoy enfermo Yo que soñé de entregarte mi corazón Pensando que eras mujer buena Pero había sido perversa Pensando que baila Pero había sido perversa Que baila Que baila, que baila, que baila Que baila detrás del mundo La gente de caras Yo sano Mis amigos de caras Si vamos a bailar Y vamos a gozar Como baila, como goza Como baila, como goza Aún me sé Aún me sé Fri, fri, fri Fri papay, fri papay Sabrasito, 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 sabrasito Que riquito, que riquito, que riquito Se mueve esa chiquita Se mueve esa flaquita Si saben como me pongo Para que me invitan Salud, salud Gozaro, gozaro Come on Zapatiendo, zapatiendo, zapatiendo Zapatiendo, zapatiendo Para gozar Baila mi gente Sabor, sabor, sabor Y ahora Sube las manos arriba Levanta las manos arriba Sube las manos arriba Púdico, guaraz Púdico, guaraz Oye, Silvano Como baila, como gozas Ritmo y sabor Silvano Colabura Ahí está Como dice que no sabe bailar Guayno Ahora, 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 ahora Ay, 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 buena frase Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, ahí está Ahí está, ahí está Qué sabor Si cantamos este gorito, ¿qué dice? Si como 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 Está pateando Chiquitito es mi corazón Pequeñito es mi corazón Pero grande para querer Pero grande para amarte Toma, 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 toma ¡Póngate! Chiquitito es mi corazón Pequeñito es mi corazón Pero grande para querer Antasina, dame tu amor Chiquitito es mi corazón Chiquitito es mi corazón Pero grande para el amor Ay, ay, ay Sacura el toto Sacura el toto Sacura el toto Ritmo y sabor Y otra zona dice Si como Si como Si como Si como Chiquitito es mi corazón Pequeñito es mi corazón Pero grande para querer Pero grande para tu amor Chiquitito es mi corazón Pequeñito es mi corazón Pero grande para querer Pero grande para tu amor ¡Están hablando las mujeres! ¿Qué pasa con los varones? Si vamos a bailar, si vamos a gozar Atrévete, atrévete que esto es que estaba acá Dale, 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 dale Vamos, hermano Rúpera Hey, 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 hey Rúpera 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 Con sabor Rúpera 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 Mueve, chiquita, mueve, chiquita Rúpera No tienes a la difícil Rúpera Baila, baila Rúpera Se ganzaron Uh-hu telescopio ZAPATEA 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 Silveracha Cheers RLIKE Se va, se va, se va acabando la parrandita Y esto se acabó Ahora sí, salud, 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 salud No hay más No hay para quedarte, no hay para morarte No hay para bailar y gozar Ujé 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 ¡Gracias!